Para ti, para tu familia, que estás ahí, sentadito en tu casa bailando Y con el traguito, un, dos, dos, tres Soñé, profesor, ruido, ruido, ruido Que gracias a domicilio da Y si no dudaste, se lo comprobaré Soy experto, en teoría, en torpeo Y la clase va a comenzar Do, re, mi, fa, sol, la, cido Do, re, mi, fa, sol, la, cido Re, mi, fa, sol, la, cido Re, re, mi, fa, sol, la, cido Asimén,глиire, gracias Vamos de nuevo a kdir Re, 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 re Soñé, soy puerto, komco Do, re, mi, fa, sol, la, cido Ayer como esto, muy bien esta vez Y aunque sudé, ahora cambiamos la ley Y lo que falte genial pa'l uno, veintidós Re, do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, pa, sol, re, mi, pa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, pa, sol, re, mi, pa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Dos remis pasos, dos remis pasos, dos remis pasos la, 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 dos ¡Debi Parra! ¡Eso es! ¡Vaya perro! Sigue bailando Sigue bailando, sigue bailando Agarra a tu esposa y dile, mamacita, linda ¡Sueve! ¡Vaya perro! ¡Vaya perro! Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sola, re, mi, fa, sola, sol, fa, mi, re, do ¡Vaya! ¡Vaya perro! ¡Vaya perro! ¡Vaya perro! ¡Vaya perro! ¡Vaya perro!